Hola a todos y a todas, vamos a hablar de estos cuartos de finales, ya hemos visto el Paris Saint Germain contra el Atalanta, hoy se va a jugar el lapsing contra el Atlético de Madrid y entonces vamos a hablar de los otros últimos dos partidos, excluyéndolo del lapsing Atlético de Madrid, vamos a hablar de Manchester City contra el Olympique de Lyon y Barcelona-Bayern-Munich aún Barcelona-Bayern-Munich será antes, pero voy a hablar primero del Manchester City contra el Olympique de Lyon el Olympique de Lyon ya lo hemos visto contra la Juventus, pero yo ya le había dicho que el Olympique de Lyon no es un monstruo de equipo es un equipo muy bueno, juega bien, pero para mí no es un equipo para enfrentarse con grandes monstruos de Champions League el Manchester City ya lo conocemos, es un gigante de la Champions League, es un gran equipo inglés, tiene gran estrategia, tiene grandes futbolistas en suma, es un equipo que hace la diferencia, entonces para mí, desde el punto de vista técnico, me refiero desde el punto de vista técnico el Manchester City no cabe duda que le gana al Olympique de Lyon, pero como ya había dicho en otros videos, como que el futbol es un negocio y desgraciadamente está atacado en compromiso, por lo tanto tenemos que hacer un pronóstico evaluando determinadas cosas yo mirando el esquema de lo que serán los equipos que irían a las semifinales, está claro que en la ruta de Manchester City, Olympique de Lyon y Barcelona, Bayern Múnich, una de estas, las dos de esta, o sea, o Olympique de Lyon o Manchester City o Barcelona o Bayern Múnich, una de estas, algunas de estas, dos de estas van en semifinales ahora, en la óptica, imaginamos, esto es obviamente, esto que yo estoy diciendo es, como se dice, una suposición yo estoy haciendo suposiciones porque no tengo la esfera de cristal para saber lo que va a pasar entonces, ya he dicho que si es del punto de vista técnico, no cabe duda que el Manchester City le gana al Olympique de Lyon pero, desde el punto de vista de intereses económicos, podría suceder al reverso vamos a explicar por qué ahora, tenemos que imaginar que el Manchester City sabe que si va a ganar con l'Olympique de Lyon el Manchester City sabe que a la semifinal de su ruta se va a enfrentar o con el Barcelona o con el Bayern Múnich una de estas dos va en semifinal, no cabe duda entonces, el Manchester City aún es un equipo muy fuerte, sabe bien que si se enfrenta con el Bayern Múnich o sea, que si el Manchester City se enfrenta con el Bayern Múnich en semifinal sabe muy bien que el Bayern Múnich es un monstruo y entonces, no es un equipo débil que le va a quedar fácil entonces, sabe ya que podría ganar como podría no ganar entonces, no está seguro y desde el punto de vista de intereses económicos no le va a quedar fácil de poder ganar dinero porque cada quien quiere ganar dinero por otro lado, si no va a enfrentarse con el Bayern Múnich el Manchester City, ponemos caso que se va a enfrentar con el Barcelona peor, porque el Barcelona tiene un monstruo como Leon Messi y está claro que el Barcelona es el más fuerte por lo tanto, al Manchester City, según yo, no le conviene ganar con el Olympique de Lyon ¿por qué? porque el Manchester City ya sabe que está condenado a perder o tener probabilidad de perder una vez que él va en semifinales porque o se enfrenta con el Barcelona o se enfrenta con el Bayern Múnich la situación queda súper, súper difícil mientras que si se vende el partido con el Olympique de Lyon es más fácil que el Olympique de Lyon le da la lana y así el Manchester City se embolsa el dinero y se sale feliz porque al final lo que quiere la sociedad de fútbol, los clubes, es el dinero todo el resto es sentimentalismo además tenemos que considerar que como que los estadios están vacíos y no entra bastante dinero y entonces la sociedad de fútbol, lo que son las más fuertes generalmente ya en este periodo no tienen grandes ganancias hemos ya visto que el Olympique de Lyon sin duda le ha dado lana a la Juventus por eso que la Juventus perdió con el Olympique de Lyon porque la Juventus tiene monstruos de fútbolistas que Lyon no tiene no habría podido perder la Juventus es imposible entonces es seguro a través de este que la Juventus ha dejado el partido a la Olympique de Lyon y la Olympique de Lyon ahora se encuentra a los cuartos de finales entonces como ha sucedido con la Juventus yo digo supongo que es probable que el Olympique de Lyon vaya dándole una buena lana al Manchester City y el Manchester City se sale y el Olympique de Lyon va en semifinal por esto digo esta es una posibilidad una probabilidad nada está cierto por otro lado podría suceder que ponemos caso que el Manchester City pide una suma de dinero que el Olympique de Lyon no quiere sacar porque piensa que ya es suficiente así que no le conviene etc. etc. bla 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 podría suceder que entonces en este caso el Manchester City decide de no dar el partido y entonces el Manchester City ganaría contra el Olympique de Lyon en suma lo que quiero decir en conclusión es esto dal punto de vista técnico el Manchester City es más fuerte que el Olympique de Lyon para mí no cabe duda dal punto de vista de situación económica podría suceder que el Olympique de Lyon vaya ganando porque al Manchester City le conviene salir ahora y ganarse el dinero dicho esto vamos a hablar del Barcelona contra Bayern Múnich ya lo he dicho en otras ocasiones que el Bayern Múnich es un monstruo es un gran equipo alemán tiene grandes futbolistas tiene incluso un sistema de hueco que es muy estratégico es el clásico hueco un poco a la inglesa son muy planificador proyectan establecen calculan cómo derrotar un adversario son equipos muy inteligentes muy astutos por otro lado el Barcelona no es un equipo ingenuo sabe muy bien cómo juega el Bayern Múnich y además el Barcelona tiene la ventaja que tiene un monstruo como Lionel Messi pero lo que quiero decir es que el Barcelona no se va a enfrentar con un equipo débil como si fuera el Atalanta no se va a enfrentar que sea con Atlético de Madrid que está a una distancia abissal porque el Barcelona es un gigante de los más monstruos de los monstruos pero en este caso se va a enfrentar con el Bayern Múnich y el Bayern Múnich es un equipo que tiene grandes futbolistas es un gigante pero digamos que no teniendo un futbolista que hace la diferencia como en el caso del de Leon Messi está claro que el que el Bayern Múnich sabe que tiene una una desventaja respecto al al Barcelona pero dal punto de vista de astucia y también de un determinado nivel técnico podría el Bayern Múnich intentar de obstacular los espacios de crear problema a Leon Messi y a sus compañeros en suma podría si si el Barcelona no va a estar muy cuidado podría suceder que el Bayern Múnich podría a lo último con una diferencia de un gol lograr ganarle al Barcelona entonces no va a quedar fácil o incluso podría suceder que sale un empate en suma no va a quedar fácil para el Barcelona o sea el Barcelona en este en este partido no se la va a poder jugar tranquilamente tendrá que sudar tendrá que mover mucha astucia mucha técnica tenemos en consideración como ya he dicho en otros vídeos que como que el Inter el Inter de Milán como se le dice el Inter haya hecho una propuesta de querer comprar a Leon Messi por 260 millones de euros está claro que en esta ocasión Messi dará mucho de su técnica y entonces mostrará muchas de sus jugadas y por supuesto esto dará un grande resalto una grande fortaleza al Barcelona y entonces para mí el Barcelona va a ganar el partido contra el Bayern Múnich para mí lo va a ganar por toda esta razón uno porque Barcelona tiene un mostro que se llama Leon Messi tenemos que considerar también otra cosa esto porque nadie lo ha dicho y a mí se me ocurre tenemos que considerar esto que como que el Barcelona eventualmente si se priva de su Leon Messi o sea digamos que si ponemos caso después de esta Champions League el Inter le va a comprar Leon Messi el Barcelona ya sabe el Barcelona ya sabe que no va a poder tener probabilidad de ganar una Champions League en futuro salvo por razones de esto y de otro pero técnicamente si el Barcelona se priva de 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 Leon Messi ya no tendrá esta fortaleza que tiene hoy y entonces la posibilidad de poder ganar una Champions League ya desaparecería mientras que si en esta ocasión aprovecha porque ponemos caso que el Barcelona está ya intencionada a vender Leon Messi el Inter está intencionada a comprarla entonces para el Barcelona le conviene en esta ocasión aprovechar de esta última posibilidad de Champions League de poderla ganar entonces según yo el Barcelona contra el Bayern Múnich va a poner toda su fortaleza va a poner todas las marchas a los máximos y por supuesto Leon Messi que sabe que ahora está cotizado para mostrar su talento y dar mayor incisividad a su a su cotización está claro que a Leon Messi le conviene mostrar sus grandes jugada intentar de hacer goles intentar de hacer grandes dribbling etc etc entonces para mí el Barcelona contra el Bayern Múnich en esta ocasión va a empujar mucho mucho y según yo va a ganar sí yo creo que va a ganar de todos modos lo que yo estoy seguro que este va a estar un partidazo porque los dos son grandes equipos con grandes futbolistas grande nivel técnico y por todo lo que ya he dicho de Leon Messi etc etc entonces en este caso va a estar un partidazo de la Madonna aquí seguramente se va a ver un grandísimo espectáculo con grandes jugadas por ambas partes y van a estar según yo muchos goles creo que van a estar muchos goles de todos modos es un partito que no se puede absolutamente perder yo aparte el hecho que no me estoy perdiendo ni uno en esta fase porque las fases de los octavos cuartos de finales y obviamente semifinales son las partes más interesantes donde se ven las peleas en serio y entonces yo creo que este partido si es muy interesante creo que será el partido más interesante de esta fase de cuartos de finales incluso si paragonamos octavos de final y cuartos de final creo que el partido más interesante será propio Barcelona Bayern Múnich en esta fase bueno no sé vosotros qué piensan esto es todo los veo la próxima chao